¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Recuerda que nuevamente estamos sorteando la camiseta de tu equipo favorito. En instantes, más información. Empezamos con la sexta fecha de la Premier League. El Manchester City aplastó al Crystal Palace con un 5-0. Sané marcaría el único del primer tiempo y en el segundo vendría la lluvia de goles a cargo de Sterling en doble ocasión, Agüero y Delft. El Manchester United ganaría con lo justo en su visita al Southampton. 0-1 el marcador final con el gol de Romelu Lukaku. Hat-trick para uno de los goleadores en la Premier. Los tres de Álvaro Morata más uno de Pedro le darían la victoria a los Blues por 0-4. En el King Power Stadium, el Liverpool se llevaría los primeros tres puntos en calidad de visitante para esta temporada. Mohamed Salah, Philippe Coutinho y Henderson pondrían los tres del Liverpool para los zorros, anotarían Okazaki y Vardy. De esta forma la tabla en la Premier League queda con los dos de Manchester a la cabeza. Tercero es el Chelsea con 13 puntos. El Tottenham es cuarto con 11 tras su victoria 2-3 frente al West Ham. Y con los mismos puntos, Liverpool y Watford se ubican quinto y sexto. Seguimos ahora en España en donde el Atlético de Madrid consiguió su segunda victoria en el Wanda Metropolitano. Ferreira Carrasco y Antoine Griezmann los encargados del triunfo colchonero. El Real Madrid se despacharía con un 1-2 frente al Alaves tras el doblete de Dani Ceballos. Por ahora Cristiano sigue sin marcar y tiene una muy mala cifra que seguramente se encargará de dar vuelta en los próximos partidos. El portugués es por el momento el jugador más ineficaz de la liga. 18 remates a portería y ninguno con destino de red en apenas dos partidos que ha disputado lo ponen primero en esta lista. El Barcelona ganó en el derbi catalán. Tras dos autogoles y uno de Luis Suárez, el Blaugrana se impuso en Girona y conserva el liderato con 18 puntos. Seguido del Atleti que tiene 14, el Sevillas tercero con 13 y el Madrid cuarto con 11. A pesar de ello del quinto al octavo aún no juegan por la sexta fecha. Gol de hoy te regala la camiseta de tu equipo favorito. Estas son algunas camisetas que ya entregamos y el próximo ganador podría ser tú. Solo haz clic en la campana gris después de suscribirte al canal y así de simple entrarás en el próximo sorteo que se hará una vez cumplamos los 235 mil suscriptores. Comenta este video o compártelo desde nuestra página en Facebook y tendrás más posibilidades de ganar. Días después de que se cerrara el mercado de verano, como ya había sido una costumbre por parte de la directiva del Barça, decir otra mentira más podría hacerlos quedar bien ante su afición. Sin embargo no contaban con que salieran a la luz los mails que intercambiaron con el Liverpool en donde una y otra vez los de Inglaterra aseguraron que no tenían intención alguna de vender a Coutinho sin importar el precio en cuestión. Pues a pesar de esto, en los documentos que recoge Football Leagues hay un acuerdo cerrado entre el crack brasilero y el club blaugrana. Coutinho ya tenía todo acordado con el Barça y habría ganado 150 millones de euros por cinco temporadas de haber pasado al club catalán. El Barça por su parte insistió con el Liverpool para poder concretar dicho fichaje, pero el Liverpool nunca estuvo de acuerdo. Por lo que las afirmaciones en donde el Barça aseguró que Coutinho no había llegado al club, ya que desde Inglaterra habían pedido una estratosférica cifra de 200 millones de euros queda totalmente desmentida. En Francia el PSG sin Neymar no pudo marcar en su visita al Montpellier y el Mónaco le recortó ventaja al ganar por 0 a 4 ante el Lille de Marcelo Bielsa. Jovetic, Ghezal y el doblete de Radamel Falcao le darían la victoria al Mónaco. Con los dos goles de Falcao, el Tigre es el máximo artillero de las grandes ligas de Europa con 11 goles en 7 partidos y necesitando apenas de 12 remates al arco para sus 11 anotaciones. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima.